Luego de pasar más de un año diciéndole a la gente que esto era una lucha espiritual, con los militares hemos topado, porque resulta ser que el país no está en manos de los espíritus de la montaña de sorte, el país está en manos de una pandilla de sabandijas uniformados que se han puesto del lado de la tiranía, que son ellos el criminalato y que se encuentran en la acera de enfrente de la voluntad popular. Ante esto, la señora María Corina Machado ha dado mensajes en el pasado y en el presente, y creo que es necesario volverlos a revisar. Confío en que Venezuela encontrará en la Fuerza Armada Nacional a hombres y mujeres conscientes de su compromiso con la nación, garantes de la estabilidad interna, del Estado de Derecho, de la soberanía nacional y de la integridad territorial. Existen esos militares a los cuales María Corina Machado le está haciendo un llamado. ¿Existen esos militares capaces de ponerse del lado de la república y no del lado de la narcotiranía venezolana, de la cual ya forman parte? De eso vamos a hablar en este programa de hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque al mando de este planeta lo que queda son criminales. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo. Para mí es un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla. Gracias por tus suscripciones. Gracias por activar las notificaciones. Y gracias por darle me gusta a estos videos para ayudarnos a seguir creciendo en esta plataforma que es YouTube. También le agradecemos a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com barra del ARAEF. Ese es el apoyo que las personas que quieran que este programa siga adelante y que deseen financiar el funcionamiento de este canal y el crecimiento del mismo nos hacen el honor de apoyarnos. Gracias a todos los que se han suscrito recientemente. Y te digo como siempre para que no se nos olvide. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te robarán la bolsa y la vida. Te romperán las piernas. Te regalarán unas muletas para que les agradezcan. Te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Pareciera que muchos en Venezuela, lamentablemente, sienten que eso que llaman en los Estados Unidos el wishful thinking, es decir, lo que en buen venezolano se habla de deseos que preñan. O sea, de que usted piensa de que algo va a ocurrir y con la fuerza de su pensamiento ocurre. Basándose en la fe, en la esperanza, en la caridad, en el poder de la llama violeta, en el poder, en el gran poder de Dios y todo aquello. Yo respeto todas las creencias religiosas. Pero entre una estampita de la Virgen y un maldito militar con un fusil asesinando al pueblo, amigos míos, no vale la estampita de la Virgen, aunque nos guste, nos proteja y sintamos sentimientos positivos hacia ella. Frente a un asesino armado, lo que hay no es estampita. Lo que hay es que estamparlos a plomo. Entonces, ¿qué ocurre? Que pareciera que se estuvo durante un año hablando de una supuesta lucha espiritual, de una lucha de la esperanza, de una lucha de la fe, ignorando que había un león con hambre en el medio de la sala. Y aquí hay gente que siente que acariciarle el cogote a ese león con hambre es garantía de que el león no te coma. Y se le sigue haciendo llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, chavista, que se encuentra dentro del sistema criminal chavista. No es que ellos lo apoyan, es que ellos son parte del sistema criminal chavista. Es Padrino López, es Ceballos Machazo, son esas sabandijas de Hernández Dala y todas esas lacras que son el criminalato chavista. Entonces uno ve esto y no hace más que preguntarse si de verdad tiene sentido hacerles llamados a esos que son denodada y marcadamente criminales e ignorar a los cerca de 15 mil oficiales militares y 2 mil funcionarios policiales que ya se revelaron al chavismo, que ya se abrieron y que se fueron de Venezuela y que se encuentran viviendo en distintas partes del mundo y a esos militares que sí son contrarios al criminalato, en su mayoría, porque infiltrado es que jode, pero en su mayoría están en contra del criminalato chavista y no necesitan que se les haga llamado. Ya ellos se abrieron. ¿Por qué no se habla con esos militares? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Se le habla a los militares que están dentro de Venezuela, pero no se le habla a los que están afuera, que están en contra del chavismo, que están a favor de la gente, que se ponen a disposición, que dicen que están dispuestos a tomar las armas otra vez, no para invadir con los marines, no, 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 para hacer lo que les corresponde a ellos, que son los hombres de armas y que tienen que ser los garantes de que se apliquen las medidas de fuerza necesarias para sacar al chavismo maldito del poder. Sin embargo, doña María Corina Machado París, primera de su nombre, última de su estirpe y brillo luminoso de su casta, tiene un mensaje para esos militares. Ojo, que yo no estoy insultando a María Corina Machado, porque aquí la gente se... Ay, no, ¿por qué tú? A la señora María Corina Machado, estimada señora María Corina Machado, usted me conoce, yo la conozco, no desde hace tres días. Yo le quiero decir lo siguiente, a usted y a quienes la siguen, usted tiene dos caminos, usted tiene dos caminos. Dejarse llevar y montarse en la ola infecta del río Guaire, de la maldita clase politiquera venezolana que siempre va a las mesas de negociación o irse con la gente que decidió salir a tumbar las estatuas y que estaba dispuesta y lo sigue estando a tumbar las rejas de Miraflores. En tal sentido, aquí no se trata de jalarle bola a los dirigentes, aquí se trata de obligar a la dirigencia a olvidarse de esos politiqueros traidores y del camino por ellos recorridos en el pasado y entender que el camino que la gente quiere recorrer es el del joven que se montó encima de la estatua de Chávez Amarty y ya le la cabeza hasta que la tumbó. Si nosotros no le exigimos en este momento a Edmundo González Urrutia, escúchase bien, a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado Parizca que se pongan del lado de los jóvenes que salieron a tumbar las estatuas y no de los esperpentos malditos como Ramo Jalú, Capriles, Leopoldo y esos locos que siempre la cabra tira para el monte buscando la negociación y la sinvergüenzura nosotros vamos a tener dentro de poco otra decepción y otra traición y eso no lo podemos permitir. El momento de aplaudirlos llegará cuando lleguen a Miraflores. En este momento lo que hay es que exigirle. Por esa razón quisiera revisar el discurso que María Corina Machado dio a los militares antes de todo esto que está ocurriendo. Y vamos a comparar el antes y el después. María Corina Machado el día 5 de julio del año 2024 le envió un mensaje a los militares a propósito del día de la independencia de Venezuela. Vamos a escuchar lo que María Corina Machado le pedía a los militares el 5 de julio y vamos a comparar con lo que los militares han hecho hoy y vamos a llegar a las conclusiones del caso. Hoy, 5 de julio se conmemoran 213 años de la declaración solemne de la independencia de Venezuela día de la Fuerza Armada Nacional. Hace más de dos siglos declaramos nuestra independencia y asumimos el compromiso de ser ciudadanos libres. Desde entonces la vida de la patria ha tenido a los hombres y mujeres en uniforme como parte integral de la sociedad venezolana. El militar venezolano expresa, por tanto, los mismos sueños, aspiraciones, problemas y necesidades de todos los que nacimos en esta tierra. Y al igual que el resto de nuestro pueblo también tiene familiares y amigos en el exterior, muchos de los cuales anhelan regresar a un país libre y lleno de oportunidades. La Fuerza Armada Nacional históricamente ha sido el símbolo que ha garantizado la paz ciudadana, la integridad territorial y el respeto al orden constitucional, lo que representa una de las responsabilidades más elevadas que el Estado puede otorgarle a una institución. y así, como en 1958 cumplió un papel decisivo en el advenimiento de la democracia, hoy tiene un desafío fundamental para el futuro de la República. La Fuerza Armada Nacional será uno de los protagonistas esenciales de las transformaciones requeridas por la sociedad democrática que se avecina. El modelo de enemigo interno ha devenido en la actual doctrina militar, lo que ha tornado nuestro propio poder bélico en contra de la población y sus instituciones y ha puesto de lado la responsabilidad del resguardo de la soberanía nacional. En la nueva Venezuela será indispensable que la institución militar asuma sin demora la defensa integral del territorio y de la soberanía popular expresada en el voto. Las amenazas actuales al Estado venezolano que le corresponde enfrentar a la Fuerza Armada Nacional son, entre otras, la presencia de grupos armados irregulares involucrados en el tráfico de drogas y la explotación ilegal de los recursos naturales, lo que genera graves perjuicios a la población y al ambiente. Igualmente, no es la permanencia de agentes transcontinentales malignos a quienes se les permite operar dentro de nuestro territorio. En la nueva etapa democrática vamos a proceder a la profesionalización y a la especialización tecnológica de nuestras fuerzas militares a través de la creación de unidades que rompan con los paradigmas de los conflictos convencionales y estén al servicio de la ciberdefensa de las infraestructuras críticas que operen como modelos avanzados de inteligencia de análisis de riesgos y que incrementen sus capacidades tácticas sobre el territorio a través del uso intensivo de nuevas plataformas tecnológicas de defensa. De la misma manera se hace impostergable la revisión y la actualización de los planes de estudios lo que resultará altamente provechoso en el proceso de intercambio de ideas entre lo civil y lo militar a fin de construir una visión compartida de democracia y desarrollo que se aparte de esquemas ideológicos o partidistas. Algunos agentes oficiales desarrollan la narrativa de que nosotros somos enemigos de la Fuerza Armada Nacional. Al contrario somos aliados para reencauzar la institucionalidad que tanto demanda la nación. Queremos un futuro brillante y compartido donde promoción tras promoción cumpla con sus deberes y como consecuencia la sociedad y los gobiernos reconozcan sus méritos. Los militares llegarán a sus cargos sin obstáculos sin tapones generacionales basados en el amiguismo. Lo harán sobre la base de sus méritos profesionales sin que sus ideas o sus preferencias se constituyan en barreras. La Venezuela Nueva necesita una Fuerza Armada Nacional sólida rigurosamente institucional apegada al artículo 328 de la Constitución y sobre todo con militares respetados por la sociedad de la cual forman parte. El nuevo país les garantizará ese respeto exactamente en la medida en que la conducta institucional prevalezca. El norte es una institución profesional integral con altos niveles de efectividad eficiencia sentido de pertenencia disciplina moral ética responsabilidad patriotismo y apego irrestricto a la legalidad. Confío en que Venezuela encontrará en la Fuerza Armada Nacional a hombres y mujeres conscientes de su compromiso con la nación garantas de la estabilidad interna del Estado de Derecho de la soberanía nacional y de la integridad territorial. Allí en sus unidades harán valer el prestigio del que se harán merecedores y contarán entonces con el aprecio popular. Tengan la certeza que nuestro objetivo es construir una Fuerza Armada Nacional bien formada bien remunerada y bien equipada apta para cumplir con su deber republicano enmarcado en la Constitución y para enfrentar las amenazas que el mundo de hoy y el de mañana nos presenta. Quiero decirle a la familia de cada uno de los militares venezolanos que en el gobierno presidido por Edmundo González Urrutia tendrán la seguridad social y muy especialmente los servicios de salud que le permitan vivir con bienestar y dignidad. En 23 días se concretará en Venezuela lo que es un hecho ya reconocido dentro y fuera del país. El 28 de julio acudiremos a ejercer el voto y la Fuerza Armada Nacional al lado del pueblo tienen la misión de contribuir al respeto de la voluntad del soberano. Su papel será crucial porque garantizará una transición en paz hacia la democracia. En el marco del Plan República serán testigos de primera fila de la expresión de un pueblo que clama por libertad y que ve en las urnas electorales el medio pacífico, democrático y constitucional para lograrla. Miembros de la Fuerza Armada, la nación los necesita. La constitución debe ser su norte y guía. El 28 de julio se consagrará mediante el voto popular, el cambio de mando y el 10 de enero de 2025 asumirá el nuevo presidente y comandante en jefe. Estamos convencidos que nuestros militares garantizarán una transición legítima y ordenada. con el alma de quien ha recorrido el país desde las ciudades hasta los pequeños pueblos y que le ha correspondido vivir el sufrimiento y también expresar la esperanza, la determinación y la valentía de mis compatriotas, los invito a participar con decisión y confianza en este inminente y luminoso futuro. No nos fallen. Nosotros no les fallaremos. No nos fallen, dice la señora Mara Corriera Machado en este mensaje que es del 5 de julio del año 2024, es decir, 23 días antes del fraude del 28 de julio avalado y ejecutado por esos militares. Entonces, si estamos aquí ocho días después, nueve días después de la ejecución de ese fraude, es evidente que su llamado, señora Mara Corriera Machado, la Fuerza Armada lo agarró y se limpiaron el trasero con su llamado. Porque usted dice que los militares tienen, la familia de los militares tienen los mismos problemas que la familia que el resto de los venezolanos. No, amiga, no. Porque esos militares al tener un arma, cuando tienen necesidad, no salen a trabajar, sino que salen a montar una alcabala para matraquear a otros venezolanos que tienen más necesidades. No tenemos los mismos problemas. Cuando usted habla de que tienen familia afuera, tienen familia afuera que no están trabajando en rapi ni en globo haciendo delivery. Tienen familia afuera como testaferros, dándose la dolce vita gracias a los negocios que tienen las sabandijas uniformadas dentro de Venezuela. Usted habla de que ellos van a garantizar la paz. Dígame usted, ¿la han garantizado en estos días? No, como no la garantizaron antes. Que van a ser protagonistas esenciales. sí, fueron protagonistas esenciales del fraude ejecutado el 28 de julio. Que deben defender sin demora la soberanía popular. ¿La defendieron? No. Que tienen que romper paradigmas. Lo que hicieron fue ratificar el paradigma. El paradigma del fraude, el paradigma del atropello de la ciudadanía. Para romper, para tener una fuerza armada que rompa paradigmas, hay que hacer una nueva fuerza armada esa que existe. Ya eso no es una organización militar, es una organización criminal. Eso es un cuerpo armado al servicio del criminal atochavista. Son el criminal atochavista. Que hay que sacar el partidismo de la fuerza armada. Usted le hace el llamado a que saquen el partidismo y usted no vio lo que hizo Padrino López a las 8 de la noche del día de las elecciones cuando prácticamente decretó que iba a ganar Maduro y que se la tenían que calar. Usted dice que no hay que ver a la fuerza armada como enemigos, sino como aliados. Usted está equivocada, señora María Correa Machado, y se lo demostró la fuerza armada. No se trata de que usted lo vea como aliados o como enemigos, se trata de como ellos no ven a nosotros los que estamos en contra del criminal atochavista. Nos ven como enemigos, somos el enemigo. ¿Cómo va a tener usted de aliado a Padrino López? ¿Cómo va a usted tener de aliado a un maldito militar que lo que hace es tráfico con drogas, que lo que hace es proteger las envergonzuras que está ocurriendo en el arco minero? ¿Cómo pretende usted tener de aliado a unos malditos militares que han permitido que el territorio venezolano se convierta en pasto libre para paracos, vías internacionales? ¿Cómo pretende usted hablarle como aliados a unos malditos militares que cuando están mamando montan una alcábala para matraquear a los pobres ciudadanos venezolanos? A los que trafican con gasolina. A los que persiguen a los ciudadanos ahora en los aeropuertos y en los barrios para sacarlos de su casa y los que permiten que eso ocurra. ¿Cómo lo va a tener usted de aliado? Esos no son aliados de nadie como no sea el crimen. ¿Quiere? Se necesita un afán, una fuerza armada sólida y respetada. Claro que se necesita y no es esa que está en Venezuela. Esa es una organización criminal que hay que buscar el apego a la legalidad. ¿A cuál legalidad? Si la legalidad en Venezuela no existe. Si la han arrasado. Si esa constitución de la cual usted dice que deben ser garantes no es más que el corsé que hizo el chavismo para someter a la sociedad venezolana. Esa constitución es ni más ni menos que papel higiénico sucio, usado. Esa es la constitución del chavismo que el chavismo se la hizo a su medida. Una constitución que garantiza el monopolio de las armas para el Estado que desarma al venezolano. Esa constitución. Que tienen que ser garantes. Claro que son garantes. Son garantes del fraude. Son garantes del crimen. Son garantes de la permanencia del chavismo en el poder a través de cualquier medida de fuerza. ¿Qué hay que construir un afán? Construyámosla. Construyámosla con los militares que se le abrieron al chavismo y que se fueron de Venezuela. Hay dinero para eso congelado en las cuentas que se le quitó el control del chavismo y hay un presidente electo legítimo que va a ser el comandante en jefe de la fuerza armada. ¿Tú quieres ser comandante en jefe de la fuerza armada? Tienes que crear una nueva fuerza armada porque esa que está en Venezuela no es una fuerza armada. Esa es una fuerza de delincuentes que van a garantizar la transición en paz y que el plan en república y tal. Bullshit. No lo hicieron. Tanto así que no lo hicieron no tengo que decirlo yo tanto así que no lo hicieron que la señora María Carolina Machado y el señor Edmondo González Urrutia han tenido que sacar un comunicado que no es más que la capitulación que no es más que el reconocimiento de que lo que dijeron hace un mes era pura paja que esa fuerza armada a la cual le hacían el llamado de que se pusiera del lado de la soberanía popular no solamente no existe sino que si existe esa fuerza armada es parte del régimen chavista criminal vamos a leer el comunicado el comunicado dice venezolanos ciudadanos militares y funcionarios policiales venezuela y el mundo entero saben que en las elecciones del pasado 28 de julio nuestra victoria fue abrumadora desde el más humilde ciudadano testigo miembro de mesa oficial de la fuerza armada policía hasta los organismos internacionales y gobiernos lo saben con las actas en la mano el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas hemos hecho nuestra parte hemos realizado la más formidable movilización cívica para que la victoria electoral fuese incuestionable es un triunfo obtenido con enorme energía y firmeza y lo hemos hecho en paz obtuvimos el 67% de los votos mientras Nicolás Maduro logró el 30% esa es la expresión de la voluntad popular ganamos en todos los estados del país y en la casi totalidad de los municipios de esta realidad son testigos todos los ciudadanos incluidos los miembros del plan república sin embargo Maduro se llega a reconocer que fue derrotado por el país entero y ante la legítima protesta ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos testigos miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y al mismo tiempo pretender arrincolar a los vencedores hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias con esta masiva violación de derechos humanos el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses mientras ustedes están representados por ese pueblo que salió a votar por sus compañeros de la fuerza armada nacional por sus familiares y amigos cuya voluntad quedó expresada el 28 de julio y ustedes conocen estamos conscientes de que en todos los componentes de la fuerza armada nacional está presente la decisión de no reprimir a los ciudadanos que en forma pacífica reclaman sus derechos y su victoria los venezolanos no somos enemigos del afán con esa disposición los llamamos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del estado que golpean torturan y también asesinan al amparo del poder maligno que representan ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar y hacer respetar los resultados de las elecciones del 28 de julio maduro ha dado un golpe de estado que contraría todo el orden constitucional y los quiere hacer sus cómplices ustedes saben que tenemos las pruebas irrefutables de la victoria el informe del centro cárter es demoledor sobre las condiciones y el resultado electoral mientras maduro intenta fabricar unos resultados cuando además el lapso legal para la publicación de los mismos ha vencido miembros de la fuerza armada y de los cuerpos policiales atiendan sus deberes institucionales no repriman al pueblo acompáñenlo igualmente les pedimos a todos los venezolanos que tienen madres padres hijos hermanos parejas que son miembros de la fuerza armada nacional o funcionarios policiales que les exijan no reprimir que desconozcan órdenes ilegales y que reconozcan la soberanía popular expresada en los votos el domingo 28 de julio el nuevo gobierno de la república electo democráticamente por el pueblo venezolano ofrece garantías a quienes cumplan con su deber constitucional asimismo destaca que no habrá impunidad este es un compromiso que asumimos con cada uno de los venezolanos nosotros ganamos esta elección sin discusión alguna fue una avalancha electoral llena de energía y con una organización ciudadana admirable pacífica democrática y con resultados irreversibles ahora nos corresponde a todos hacer respetar la voz del pueblo procede de inmediato la proclamación de Edmundo González Urrutia como presidente electo de la república Caracas 5 de agosto del 2024 Edmundo González Urrutia presidente electo de Venezuela María Corina Machado líder de las fuerzas democráticas del Venezuela el error está en la en el documento como lo ven allí bueno un gazapo en la redacción pero vuelvo y pregunto usted que me está oyendo usted que me está viendo luego de ver la actuación de la fuerza armada chavista todos estos días usted considera que hay que hacerle llamados a esa sabandija que ellos de verdad están con nosotros que cuando salgamos todos ellos se van a poner de nuestro lado vamos a seguir con esa con esa pascuatada con esa caballada hasta cuando hasta cuando esperar de ese atajo de delincuentes que son ellos el poder chavista hasta cuando vamos a rogarles de rodillas lo que lo que debemos comprender es que ya hemos visto lo que ocurrió en el pasado cuando se tuvo el experimento del interinato y esto creo que siempre es necesario recordarlo en el experimento del interinato se acuerda que hubo un reconocimiento a Guaidó de todo aquello que hizo Guaidó nombró encargados para los reales nombró embajadores para que recogieran real y para tomarse fotos y nombró directivos de instituciones donde había dinero pero nombró a un solo militar en ningún cargo no nombró un ministro de la defensa no nombró un consejo de defensa nacional todas las atribuciones que están en la constitución no lo hizo nombró a un secretario de asuntos exteriores que fue el huevo frío de Julio Borges pero no nombró un ministro de la defensa no nombró un ministro de seguridad nacional no nombró un encargado de la seguridad interna es que ni siquiera tenía ni siquiera tenía un cuerpo de encargado de su seguridad que lograra enfrentarse y evitar que ocurrieran espectáculos tristes como el que ocurrió a su regreso a Venezuela en el aeropuerto donde lo bañaron de miedo y lo cayeron a patadas en pleno terminal ni siquiera eso tenía vistas las cosas de esa manera amigos míos es necesario entender y comprender que aquí no estamos jugando en una guerra convencional y que pedirle pedirle a unas sabandijas con uniforme que salgan a defender una supuesta dignidad del uniforme es falso pero como ya los vimos durante el interinato deberíamos entender lo que podemos ver a partir de ahora y lo que podemos ver a partir de ahora es lo siguiente ellos no van a atender ningún llamado por lo tanto yo sí creo que hay que hacer un último llamado y lo tiene que hacer no la líder de la fuerza democrática de Venezuela porque eso es un cargo que es discutible lo que es indiscutible es que el mundo González Urrutia ganó las elecciones amigos míos coño vamos a dejar de que no de que publiquen las actas un coño ya las actas están el mundo ganó pana el mundo es el presidente electo que coño actas maldito seas Lula López Obrador Petro vayan a cagar que coño actas necesitas no joda si las actas se mostraron si las actas las tienen los testigos del chavismo y los testigos de la oposición y esas no son actas que se inventó María Corina ni que se inventó el mundo son las actas que salieron de las malditas máquinas del carajo esas que utilizan para el fraude entonces que más tiene que publicarse el mundo González Urrutia es el presidente pana fue electo por la gente y ahí no hay más nada que discutir basado en eso el último llamado el ultimátum que se tiene que lanzar es que el señor González Urrutia investido de la autoridad que le dieron los venezolanos que fueron a votar mayoritariamente por él el domingo 28 de julio le ordene a esa fuerza armada que va a ser un saludo a la bandera pero va a ser necesario le ordene a esa fuerza armada ponerse inmediatamente al servicio de la soberanía popular expresada en los votos del pasado 18 de julio ponerse al servicio de esa soberanía popular y el que no lo haga debe ser declarado desertor y enemigo de la república y como se convertirán en enemigos de la república de forma de manera formal hay que declarar disuelta esa fuerza armada que hay en Venezuela porque a partir del momento en que se nieguen a someterse al mandato popular expresado en las urnas y que decidió que el presidente electo es González Urrutia a partir de ese momento amigos míos lo que hay que hacer es disolver esa fuerza armada nacional y declararla organización criminal armada y conformar con la autoridad que le da a González Urrutia al ser el presidente electo por los venezolanos que fueron a votar el 28 de julio mayoritariamente por él con esa autoridad que tiene que no es una autoridad moral es una autoridad legítima emanada de las urnas electorales del voto de la expresión del voto salir a organizar un consejo de defensa conformado por militares venezolanos en el exilio de denodado prestigio que han sido ministros de la defensa comandantes de la aviación comandantes del ejército comandantes de la guardia nacional comandantes de la marina que han sido jefes de la casa militar que han sido directores de la inteligencia militar salir y conformar un consejo de defensa nacional que colabore con y un ministro de la defensa que colaboren con el presidente González Urrutia en la conformación de una nueva fuerza armada con militares en el exilio y con el apoyo de la comunidad internacional que si están de verdad resteados del lado de Venezuela no pueden impedir no pueden impedir que el presidente legítimo de Venezuela convoque a los militares venezolanos en el exilio dispuestos a ponerle un parado esta cagada González Urrutia tiene que decidirse en este momento a ser un celestia no a imitar a Guaidó para que vaya quedando claro y tiene el poder de las urnas que no lo tenía Guaidó porque Guaidó fue electo diputado no presidente González Urrutia si fue electo presidente la legitimidad está cantada es lógica es tangible y convocar además así como hay un consejo de defensa nacional conformado por militares también tienes a ex jefes de la DICIP ex jefes de la PTJ ex jefes de organismos policiales en el exilio con los cuales se debe conformar un consejo de seguridad interior una organización de inteligencia que recoja en el campo toda la información que se requiere de adentro del chavismo e interna de la oposición porque aquí hay que descubrir quienes son los traidores y dejarlos en la calle la traición en este momento puede ser sumamente grave dañina nociva y puede lanzar esto por el despeñadero y empezar a conformar una organización policial que se encargue antes durante y después de que el mundo González Urrutia llegue a Miraflores a gobernar como la gente lo decidió a ponerle un parado a todas estas abandijas de colectivos de UVC de jefes de calle de organizaciones criminales de todo tipo de toda la calle de todo color bueno que eso es una cosa muy extrema que tú eres un extremista que tú eres un radical llámeme radical llámeme lo que quieras llámeme como me quieran llamar pero vayan ustedes y pregúntenle a las madres de los jóvenes que salieron a tumbar las estatuas y que sacaron las rastras de su casa y algunos de ellos los han asesinado vilmente pregúntenle a esos jóvenes pregúntenle a esa gente que está escondida en su casa porque les da miedo salir después de haber cometido el delito de tocar unas cacerolas pregúntenle si vale la pena hacerle llamado a esa fuerza armada de mierda que es la que los está reprimiendo o si lo que debe hacerse es organizar un nuevo cuerpo armado que lleve al país a donde lo tiene que llevar es una simple pregunta que debería hacerse pienso yo recuerda que tener la angustia de familiares en Venezuela y ver como a otros familiares a otros venezolanos en el exilio se les muere un familiar y no pueden dedicarse al duelo familiar sino que tienen que salir a correr para pagar los gastos funerarios una cosa terrible que nadie quiere vivir Eternity es previsión funeraria y con planes que van desde menos de 20 dólares al mes por familiar afiliado puede garantizar que al momento del fallecimiento de un familiar afiliado tú te dediques al duelo familiar al reencuentro con tu familia en medio de una situación de duelo mientras Eternity se encarga del pago de los gastos funerarios Eternity es previsión funeraria Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles recuerda que en los Estados Unidos tener una póliza de seguro es fundamental y para eso está en seguros de salud en seguros de vida y en seguros de viaje tu asesor Gustavo tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos pólizas de seguro de salud pólizas de seguro de viaje en cualquier parte del mundo y pólizas de vida también en los Estados Unidos tu asesor Gustavo asegúrate bien ir a Escocia es posible en estas vacaciones de verano los que tienen planteadas sus vacaciones de verano y todavía no tienen cuál es el destino bueno tienen un destino maravilloso que es Escocia hablemos de Escocia en castellano organiza tu viaje a Escocia pero en tu idioma hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia y las bellas playas las maravillas que tiene Escocia las puedes conocer en tu propio idioma hablemos de Escocia en castellano síguenos en Instagram para que te vayas enamorando de la bella tierra escocesa arroba hablemos de Escocia en castellano deja de estar esperando por los demás y resuelve tus problemas si tienes la oportunidad de obtener tu segunda nacionalidad la nacionalidad española como segunda nacionalidad no caigas en manos de peseteros el mejor bufete en materia de extranjería en España es hispanidad abogados y asesores comunícate con ellos no dejes esto para mañana que es mejor tenerla no necesitarla que necesitar y no tenerla como decía que ella vieja cuña así que ya lo tienes allí presente en España con toda la de la ley todo en materia de extranjería con el mejor bufete de extranjería en España hispanidad abogados y asesores recuerda que la transformación digital es importantísima cuando se trata de adaptar las necesidades de tu empresa a los nuevos tiempos no dejes mira eso está llevando las cosas en un cuadernito Dios mío yo hacía eso yo llevaba las cuentas por pagar la cosa aquí debo tanto no 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 ya hay que dejarse de eso hay que entregarse a la tecnología y la gente de DITRA te ayuda a tener a tu empresa dentro de los adelantos tecnológicos para mantener todo en orden para tener listos tus pagos listos tus cobros listos tus pagos de impuestos listas contabilidad con las herramientas que da la tecnología la gente de DITRA es la transformación digital a tu alcance DITRA transformando tus ideas de negocios en una empresa rentable y aquí a todas estas hay una situación que a mí me tiene preocupado adicional a lo que ha dicho que es el tema de creerle a Lula entonces yo no sé si este liderazgo encabezado por María Corriera Machado y por González Urrutia parece que creen mucho en en mitos y leyendas yo creo que ya el 28 de julio y los días posteriores ha quedado claro que la idea de una fuerza armada que se va a poner del lado del pueblo en contra del fraude que es un mito como el mito del silbón como el mito de la bola de fuego como el mito del chupacabra y eso quedó claro entonces por qué seguirle haciendo llamada a esa maldita fuerza armada pero entonces hay otro mito que es el mito de la imparcialidad de Lula de verdad ustedes me van a decir que Lula es imparcial en el proceso venezolano de verdad entonces yo que sé que Lula es un maldito expresidiario un ladrón una sabandija un tipo que instauró un sistema de corrupción que regó por todo el continente y que lo tienen entonces como símbolo de la izquierda claro que es símbolo de la izquierda porque la izquierda es la fase superior de la izquierda es el crimen entonces tienen ese ladrón ese expresidiario ahí ahora como garante y hablando a nombre de los venezolanos como planteando una solución qué coño solución vas a estar planteando tú maldita sabandija expresidiario ladrón coño de tu madre quién te dio a ti el poder para decidir por Venezuela nadie nadie te lo dio ah pero entonces uno piensa de esa manera y de repente aparece María Corina Machado y dice esto sobre Lula yo agradezco yo agradezco la posición nítida del gobierno de Brasil y del presidente Lula cuando he exigido que se conozcan una a una las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y que tengan una verificación independiente que le dé confianza a todas las partes también agradezco la protección que en esta hora se ha dado en la zona de Argentina donde están asilados seis colegas compañeros de la campaña que están siendo amedrentados y amenazados mientras estamos hablando confío que el liderazgo democrático de esta región entiende el momento único que tenemos en Venezuela esta oportunidad real para avanzar en una transición pacífica en la cual le abrimos los brazos a todos los venezolanos por más diferencias que hayamos tenido en el pasado todos hemos cometido errores lo importante es mirar hacia adelante garantizar a todos los venezolanos que pueden vivir en un país donde exista prosperidad y oportunidad para todos y que podamos tener las mejores relaciones con nuestros vecinos en el caso del Brasil es evidente todos los temas asociados a la inmigración al cuidado de nuestra Amazonía de los pueblos indígenas la complementaridad energética tener claro que si Maduro decide permanecer por la fuerza lo que viene es un proceso de desestabilización con enormes y terribles consecuencias no solamente en vidas sino también en destrucción interna y un proceso de migración masivo que afecta y desestabiliza la región es hora de mirar adelante sabemos que estamos en una fase compleja me hacen muchas preguntas sobre el papel de las fuerzas armadas y sobre otros sectores yo quiero que entendamos el pasado domingo 28 de julio todos los venezolanos incluyendo los militares que estuvieron en el plan república fueron testigos de lo que ocurrió saben la verdad se comportaron acorde a la verdad y yo confío que va a prevalecer la sensatez y el amor a Venezuela el respeto al mundo González como presidente electo y avanzar en un proceso de negociación donde haya garantías para todas las partes y que podamos lograr fortalecer nuestras instituciones democráticas y que aquellos que se han ido regresen a casa necesitamos al pueblo de Brasil confiamos en ustedes que nos acompañarán en esta hora como toda América Latina Venezuela será libre y será una nación próspera en libertad y en paz esto lo dice bueno es que no critiques yo porque tenga que me dé la gana porque los dirigentes están para ser criticados porque por andarle jalando bolas a los dirigentes fue que tuvimos al maldito de Caprile traicionándonos en el 2013 por andarle jalando bolas a los dirigentes fue que tuvimos al maldito de Guaidó vendiendo el proceso en el momento en que le tocó no podemos volver a caer en eso cuando estén en Miraflores bueno ahí diremos coño si está bien se te reconoce pero mientras no mientras esté maduro en Miraflores hay que exigirle la dirigencia señora María Corina ¿cómo agradecerle ninguna posición diáfana al delincuente de Lula da Silva cuando Brasil se abstuvo en la votación en la OEA para hacerle las exigencias al régimen chavista como se lo debía hacer ¿cómo exigirle ¿cómo felicitar la posición de Lula da Silva cuando Lula da Silva está pidiendo que se repitan unas elecciones para que Maduro las gane porque como uno ganó estas hay que hacer otra para que las gane o es que usted cree que Lula está pidiendo repetición de elecciones para que las gane el mundo González Urrutia o es que usted no sabe señora María Corina Machado que uno de los planteamientos que están haciendo estas sabandijas es que se repitan las elecciones y que no estén ni Maduro ni el mundo González Urrutia candidato ¿estás dispuesta a eso? ¿por qué tenemos que repetir unas elecciones que ganamos? ¿por qué hay que agradecerle a Lula semejante de Islate? ¿por qué hay que decir que es una posición diáfana? eso no es una posición diáfana eso es una posición una posición corrupta como corrupto es esa sabandija maldita de Lula da Silva ojalá que lo veamos en el infierno pronto con Chávez amigos por favor por favor hasta cuándo le vamos a estar sobando el lomo al león con hambre en medio de la sala usted no sabe que estos izquierdistas son capaces siempre de ponerse de cerrarse y ponerse y protegerse vamos a dejar la cómica que eso está aplaudiendo a Lula si Lula lo que quiere es desconocer el triunfo del mundo porque si habla de repetir las elecciones como una salida repetir las elecciones no es una salida democrática repetir las elecciones es desconocer el triunfo del mundo que es lo que quiere hacer Maduro repetir las elecciones es desconocer la voluntad popular que se expresó el 28 de julio repetir las elecciones es un golpe de estado repetir las elecciones es pasar por encima de la voluntad de la gente repetir las elecciones no es una salida repetir las elecciones es acelerar la marcha de Venezuela hacia una guerra civil abierta aún más de la que ya la tenemos o es que usted cree que Maduro con todo lo que está haciendo cerrando redes sociales y cerrando vías de comunicación y persiguiendo la gente va a permitir ahora la expresión del voto como no la permitió el 28 si el 28 ya había el 28 de julio ya había presión en Venezuela es lo que va a pasar ahora entonces hay que agradecerle a Brasil hay que agradecerle a Brasil a la gente de Brasil está clara pero hay que agradecerle a Lula que te agradezca que como dice la canción yo creo que hay que poner la cosa en su sitio aquí no hay nada aquí no hay bola que jalar ese maldito Lula es una sabandija de la misma categoría de Chávez y yo lo único que deseo es que vaya pronto a visitar a Chávez como deben ir todos los chavistas váyanse pronto bien largo a visitar a Chávez y dejen de jodernos nuestra vida basta de tenderle puente de plata a unos bichos que lo que merecen es lluvia de plomo y mandarlos a visitar a Chávez ¿y dónde está Chávez? ¿dónde está Chávez? ¿dónde está? ¿tú sabes dónde está? se lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas sienta alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite Nara Faría Chávez está en el infierno no te beancy No te be... no te beancy créé no te beancy no te be donc no te beancy Gracias por ver el video.